Y en otras informaciones, a la mitad se redujeron los policías que participan en el Plan Marea Verde. El general Augusto Ríos Tiravanti informó que replantearían la estrategia de vigilancia en las calles, pues los robos y extorsiones aumentaron en Trujillo. En Trujillo, el Plan Marea Verde, que empezó con 700 policías administrativos el pasado 2 de junio, en la actualidad se redujo a la mitad. El general Augusto Ríos Tiravanti explicó los motivos. Antes estábamos en estado de emergencia en toda la libertad, entonces podíamos emplear al personal en doble asignación cuando estaba en situaciones franco disponibles. Pero ahora como estamos ya en estado de emergencia solamente en la provincia de Patás, entonces el Plan Marea Verde ha sufrido la disminución en el empleo de recursos humanos. ¿Más o menos cuántos? Más o menos la mitad. La mitad de efectivos que empleábamos, que era un promedio de 700, ahora estamos empleando un promedio de 350 efectivos. El oficial reveló que plantearán una nueva estrategia para combatir el AMPA, pues los robos se incrementaron en 50% en Trujillo y las extorsiones también aumentaron. Subió un 17% las extorsiones en Trujillo, de acuerdo a nuestras estadísticas, estamos trabajando, como le digo, seguimos que haya una cultura de la denuncia, hay una cultura de la denuncia para que la Policía Nacional pueda intervenir rápidamente. El general Augusto Ríos Tiravanti agregó que hacen su máximo esfuerzo contra la inseguridad ciudadana con la misma logística. No tenemos implementación en ningún tipo de tema logístico, no ha habido más patrulleros, no hay más personal, no tenemos más radios, sabemos que nuestro comando viene haciendo esfuerzos, próximamente va a haber una adquisición de vehículos, de chalecos antibalas, va a haber compra de radios y diversos medios de policía que nosotros necesitamos para cumplir de mejor manera nuestra función. A pesar de estas carencias, el director de la Tercera Macro Región Policial sostuvo que asestaron un duro golpe a las bandas criminales que operan en la provincia de Patás. Hemos podido controlar las situaciones de estabilidad y caos y zozobra que se producían en Patás. Ayer hemos tenido una muy buena intervención, se ha desarticulado a delincuentes integrantes del tren de Arangua, se ha incautado armamentos, se ha incautado chalecos antibalas, se ha incautado mineral y así un vehículo robado, una camioneta, una motocicleta y seguimos operando. Se ha intervenido en más de cuatro sitios donde dedicaban a las tantas personas. Por el momento, solo Patás continúa en estado de emergencia a causa de la inseguridad ciudadana, el déficit de policías en la región a libertad, el de 2.000 agentes. Bueno, y en las calles se ve la presencia de este factor de inseguridad ciudadana, sabiendo que aún faltan efectivos policiales. Esperemos que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto también. Una labor importante, tiene mucho que ver en este caso los congresistas liberteños, para señalar de que en la libertad faltan policías, y además de ello las camionetas que se necesitan para patrullar las calles. La gran mayoría están deterioradas y es por esto que también se presentan casos de inseguridad ciudadana en nuestra región.